¡Suscríbete! 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 Esta noche es de travesuras Y te voy a devorrar en la noche oscura Gime, 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 gime Gime, 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 gime Maricente mi bol, y esto ocurre Me siguen o no me siguen todavía Tu tactura sin ir al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pantita es un print Tu celular y tu corazón tienen pin Por la noche llora todas las relaciones Pone fin como se siente Como se siente Si te pide el 1 al 10 A mi siente mi boom Y el tapurro Me voy a dar boom Capo Setame boom Esta noche es de travesura Y te voy a devorar en la noche oscura Cause I can't rather say Gimme, gimme Gimme, gimme Gimme, gimme Gimme, gimme Gimme, gimme Gimme, gimme Travesura Y te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Oh, viejo Y te voy a devorar en la noche oscura Música Tu tactura sin ir al jean, saco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, pantita es un print Tu celular y tu corazón tienen pin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Ey, ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tengamos un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Tu tactura sin ir al jean, saco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, pantita es un print Tu celular y tu corazón tienen pin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Ey, ajena Pero sí Y tu corazón tiene en fin Por años y horas todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Ey, ajena pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Esta noche es de travesura Y te voy a devorar en la noche oscura Tu tatura sin ir al jean Taco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por años y horas todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Ey, ajena pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Dime, dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Feels like I'm proud of you Tú estás dura sin ir al jean, tá con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por la noche de hora todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Ella es ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo